¿Lo queréis más para adelante? Tenemos detrás el puente de Joaquín Costa, que va a dejar de existir tal y como lo conocemos. Son de esos puentes elevados que se construyeron en Madrid en épocas pasadas y que la verdad es que la imagen es una imagen de otra década y que se corresponde poco con el modelo de ciudad que tenemos. Así que, aprovechando las circunstancias, no solo se va a desmontar el puente, sino que se va a procurar una alternativa que en este caso no sea elevada, que en este caso no presente o suponga para los vecinos un obstáculo visual, algo que sabemos que los vecinos se han pedido reiteradamente durante muchísimos años. Y hoy, precisamente, lo que vamos a hacer es, siendo conscientes de las molestias que esto causa a los vecinos, puesto que hay dos pasos y entre los dos pasos hay una distancia para cruzarlo de 600 metros, hoy vamos a abrir un nuevo paso que está justo entre medias, un paso que salva esa distancia de 600 metros y que además tiene como cualidades uno, que es importantísimo, que es accesible, es accesible para invidentes o para personas que tengan que ir en silla de ruedas, dos, que es un paso seguro porque además está iluminado, está reforzado, también para mejorar la sensación de seguridad subjetiva de las personas que lo tengan que cruzar. Así que, dentro de lo que es las molestias que va a suponer la transformación de esta zona de la Ciudad de Madrid, pues queremos que esas molestias sean los menos posibles y por eso hemos abierto este paso, que va a ser muy cómodo para ser transitado por los vecinos. Las obras van bien, el desmontaje, como digo, comenzará la semana que viene, durará aproximadamente dos meses y a principios del mes de noviembre ya estará totalmente finalizado lo que son las obras de desmontaje. Parece, en los primeros estudios no parece la viabilidad completa, puesto que pasa el metro por debajo, con lo cual no parece varias líneas de metro, con lo cual sería complicado, pero en cualquier caso se está estudiando técnicamente las posibilidades que hubiera. Porque aceptaría una entrada importante como es la carretera de Barcelona, ¿no? Más que la carretera, sobre todo son las líneas del metro que pasan por debajo de esta zona, lo que imposibilitaría en un principio el realizar aquí mismo un túnel, aquí mismo, ¿eh? Hablo de aquí mismo. Bueno, yo creo que ha habido una relajación, sí. Creo que teníamos muchas ganas de salir de la situación de confinamiento a la sociedad española. Era la primera vez que se recortaban derechos y libertades. Y Madrid siempre ha sido una ciudad muy libre y teníamos ganas de recuperar esa libertad. Pero esa relajación no casa con la libertad, porque si queremos ser libres, lo que tenemos que hacer ahora mismo es controlar y mucho. Y sabemos todos cuáles han sido los principales focos y en este caso ha tenido que ver con la gente joven, que es verdad que durante la pandemia se han comportado de una forma absolutamente responsable y en ocasiones son simplemente sensaciones de falsa seguridad. Y con esto, bueno, esto lo digo como vicealcaldesa, pero también lo digo como madre de adolescentes, que es cuando uno se encuentra siempre va con mascarilla porque estamos muy mentalizados, esto lo tenemos muy interiorizado, pero quedan con amigos que sienten prácticamente como su ámbito familiar y muchas veces se observa que se las quitan. Eso hay que evitarlo, porque evidentemente ellos también tienen la sensación de invulnerabilidad, a ellos la padecen de otra manera, la enfermedad, pero si ellos no se mueren, sí que pueden contagiar a alguien que sí se muera y eso tenemos que asumirlo y ser totalmente responsables. No podemos permitir que con todo lo que hemos aprendido de esta pandemia lo desaprendamos, no podemos olvidar a toda la gente que ha dejado la vida con esta pandemia, no podemos olvidar lo doloroso que ha sido para Madrid, lo que ha sufrido esta ciudad y los madrileños. Y por favor, es más importante que nunca prevenir, porque sabemos cómo hacerlo. Y ahora sí que tenemos equipos de protección individual y ahora ya sí que tenemos mascarillas y ahora ya sabemos cómo se contagia el virus, ahora ya sabemos muchas más cosas, así que las sabemos, aprovechémoslas. No permitamos que vuelva a ser España el país que esté en el fardillo rojo, no lo permitamos, y mucho menos Madrid, porque la ciudadanía madrileña ha sido un ejemplo, ha sido un ejemplo de responsabilidad, ha sido un ejemplo de solidaridad también. Y yo creo que ese mismo carácter que tiene la ciudadanía madrileña nos tiene que prevenir de volver a caer en la misma situación. Y con el aumento del número de casos, la movilidad del verano de este mes de agosto, ¿hay miedo a lo que pueda pasar en septiembre a una segunda oleada? Incluso la consejera vasca de salud ya habla de segunda oleada. Nosotros lo que decimos es que vamos a tener que estar muy vigilantes la segunda quincena de septiembre, pero lo bueno es que ya lo sabemos, antes no podíamos anticipar, antes no podíamos planificar, ahora lo bueno es que ya podemos anticipar y ya podemos planificar, y eso es precisamente lo que se está haciendo. De hecho se han contratado, ya tenemos más de 400 rastreadores y se puede ampliar la cifra, es una cifra ampliable, contratados. Más de 400 rastreadores que a día de hoy ya están haciendo su trabajo, estamos mucho más preparados y sobre todo la sociedad ha interiorizado todas esas medidas que son tan importantes como lavarse las manos, ponerse las mascarillas, tener cuidado cuando nos saludemos. Los besos lamentablemente siguen siendo cosa del pasado y ya uno se va acostumbrando y cada vez tenemos menos despistes, así que yo creo que con eso vamos a ser capaces, Madrid, de evitar una segunda oleada y con el compromiso de todos los madrileños, con el dolor que toda esta pandemia ha causado y sobre todo con las ganas que tenemos de volver a la normalidad. Normalidad, no existe nueva normalidad, no existe antigua normalidad, hay una sola normalidad y a esa es la que tenemos que volver y solo hay una manera de hacerlo, que es cuidando y cuidándonos todos y sobre todo controlando y siendo responsables. Gracias por ver el video.